Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la llegada de la marca Andretti a la Fórmula 1 está cada vez más cerca y podría recibir la aprobación de parte de la FIA para este mismo mes de septiembre y bueno, como sabemos luego de varios meses evaluando varios proyectos de que querían entrar a la máxima categoría del automovilismo mundial Andretti se posiciona como el favorito a recibir el aprobado de parte de la FIA y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la tan esperada llegada de la marca Andretti a la Fórmula 1 parece estar más cerca que nunca y bueno, luego de varios años de rumores y que los estadounidenses se posicionaran con la clara intención de ingresar al Gran Circo la evaluación de la FIA acerca de su propuesta parece que recibirá este presente mes de septiembre la luz verde tal y como informa el medio alemán Automotor Unisport y bueno, pese a la negativa de algunos equipos y figuras notables como la de Stefano Domenicali quienes se argumentaron en contra de la incorporación de un décimo conjunto la base legal respalda la entrada del equipo Andretti porque incluso el pacto de la concordia permite hasta dos equipos en la parrilla y bueno, la FIA dedicó seis meses al análisis exhaustivo de la propuesta de Andretti y otros candidatos luego de abrir un proceso de selección para la llegada de nuevos equipos y bueno, se evaluaron criterios que van desde la capacidad técnica y financiera hasta la sostenibilidad ambiental del proyecto y bueno, prácticamente cada uno de estos aspectos parece cumplirse con solidez considerando el historial y las actividades actuales que posee Andretti y bueno, sin embargo el cambio hacia la Fórmula 1 no es para nada fácil Andretti deberá ahora firmar un contrato comercial con Liberty Media que exige que el equipo aporte un valor significativo al Gran Circo y bueno, aunque parece poco probable que este requisito pueda incumplirse se espera que Andretti también firme un compromiso de permanencia para largo plazo y bueno este proceso podría retrasar mucho más la luz verde definitiva posiblemente otros seis meses lo que dificultaría su debut para la temporada 1025 un año antes de las nuevas reglamentaciones este retraso podría afectar también la posibilidad de que General Motors desarrolle su propio motor antes del año 1027 lo que podría llevar a Andretti a colaborar con la francesa Renault y bueno en última instancia, quiero decir, es probable que Liberty Media pueda negar la entrada de Andretti es improbable que Liberty Media pueda negar la entrada a la marca Andretti dado el marco legal en Europa y las decisiones y las restricciones drásticas que la FIA introdujo en 2020 acerca de las razones para no admitir a un participante y bueno si bien la mismísima Liberty Media podría aplicar cuotas de entrada o limitar los acuerdos comerciales esto podría desencadenar demandas legales lo que complica mucho más su situación y bueno, la Fórmula 1 podría intentar retrasar la llegada de Andretti hasta el último momento pero la llegada del conjunto estadounidense parece inevitable y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao